En lugar de la figura impresa de este buzo pintando un cuadro bajo las aguas del océano, Ditbond quería imprimir aquí su propio cuerpo encerrado en el cuerpo de su madre. Hola Eugenio, ¿cómo estáis? Gracias por recibirnos en el taller. ¿Qué tal, Dona? Oye, queríamos, bueno, tener una conversación con varios puntos, hablar de tu obra, pero también hablar de tu formación, de tu origen. ¿A qué edad entraste a la Escuela de Bellas Artes? ¿Cómo fue ese momento? Entraste como alumno libre, con Balmer, parece. Yo entré a los 19 años a la Escuela de Bellas Artes porque se había conocido Balmer con mi mamá. Y yo había perdido ese año porque había salido mal en un examen de física. Entonces di la prueba de actitud académica, que se llamaba en ese momento, bastante tarde. Entonces mi mamá conoció a Balmer y Balmer le ofreció que yo podía ir como alumno libre a la Escuela de Bellas Artes a un segundo año de dibujo que fue él. Entonces yo entré como alumno libre a los 19 años a la Escuela. Y al año siguiente pasé al segundo año de pintura también con Balmer. Y ahí conocí a Bonatti y trabajé mucho en el taller de Bonatti también. ¿De grabado? De grabado. Entonces era grabado en madera y grabado en metal. Entonces esas son las dos personas. Yo tenía una especie de admiración y de cariño muy grande por Balmer. Y yo llevaba mis cuadros, que eran muy malos, al taller de Balmer. Y Balmer me corregía. Y estaba la Conchita, que tenía cuatro años, etc. ¿Y fue tu experiencia en la Escuela que te marcó como artista? ¿Tú crees que fue relevante? Yo creo que fue relevante, por supuesto. Porque yo me acuerdo que yo tenía tres ídolos. Uno era Morandi, el otro era Tapies y el otro era Dostal. Entonces estos son los tipos que en diferentes momentos de mi formación fueron hitos para mí. Había muy pocas reproducciones de ellos porque la biblioteca, la Escuela de Bellas Artes era relativamente pobre. Pero a Morandi, yo hice muchas naturalezas muertas y muy influenciado por Morandi. Pero no terminaste la escuela, llegaste hasta tercero. Llegaste hasta tercero, no soy graduado, no soy licenciado, sino que en tercer año de la Escuela de Bellas Artes yo me saqué una beca para irme a Francia, a París. Perdón, a España primero, yo fui a Madrid. Entonces estuve más o menos un año y medio en Madrid. ¿Estudiando qué? Yo tenía un taller en el lugar. Yo no estaba en ninguna institución pedagógica, sino que tenía un taller, sin embargo, en este lugar. Y yo pintaba, me dediqué a pintar. Pero toda esta pintura que yo hice en ese momento tenía que ver con una experiencia que yo había tenido en Buenos Aires. Porque yo me fui en buque a Hamburgo, desde Buenos Aires a Hamburgo. Entonces yo vi en una exposición de Liechtenstein, el primer Liechtenstein que yo vi, y eso fue absolutamente determinante para mí. ¿Qué año estás hablando? 65. O sea, Liechtenstein estaba así, era contemporáneo en su producción. Por supuesto, pero lo más extraordinario era que Buenos Aires era una ciudad bulliente desde el punto de vista de las artes plásticas. Y ahí yo vi este Liechtenstein que era, juntaba, era, espérate, ¿cómo se llama? Era un palacio, digamos griego, no sé, se me olvidó en ese momento. El Partenón. Era el Partenón. Era un Partenón que tenía aproximadamente el tamaño de ese muro, o sea, tres por cuatro. Entonces era un Partenón con lo que el tipo ya estaba enganchado con una cosa cultural masiva. Y después estaba pintado con una técnica absolutamente fría y absolutamente recortada y trabajaba con los primarios. O sea, ese fue un golpe para mí porque deshizo todos los morandis, todos los balmes, todos los tapis, toda la tierra. Toda la tierra, toda la tierra y la pintura aterrosa y expresionista y todo eso, que a mí me interesaba mucho. Eso se terminó con la visión de este Partenón de Liechtenstein. Y ahí te interesó la gráfica, serigrafía no sabías todavía. No, no tenía idea, pero es que Liechtenstein tenía una cosa serigráfica porque no había ninguna suerte de manualidad, ¿entiendes? Todas las partes eran... No había mancha. No había mancha, digamos, todo era puntos ampliados de las cuatricromías. O sea, había puntos amarillos, puntos blancos, puntos azules y puntos rojos. Entonces eso fue muy impresionante para mí. Y eso yo creo que determinó toda mi búsqueda posterior. Y en Europa, ¿a qué te dedicaste? Di con un folleto donde ofrecían trabajo en Inglaterra como ayudante de hotel o ayudante de restaurante. Entonces las ventajas de trabajar en un hotel eran enormes, porque uno tenía alojamiento y tenía comida gratis. Entonces yo escribí y me aceptaron. Me aceptaron en un hotel en el norte de Inglaterra, cerca de Manchester. Entonces yo me fui de Madrid, gobernada por Franco en ese entonces, a trabajar a un hotel en el norte de Inglaterra, donde yo era lavaplatos. O sea, en el organigrama del hotel yo era el tipo, el último. Entonces trabajé ahí durante siete meses aproximadamente. Y la ventaja que tenía también era que yo tenía un lugar donde dormir en el cuarto piso. Entonces tenía comida y alojamiento. No gastaba ninguna de esas dos cosas. Y me pagaba semanalmente. Y tenía un solo día de... Libre. Libre. ¿Y qué hacían ese día libre? Ese día libre iba a leer cosas a la única librería en español que había en Leeds. No era Manchester, era Leeds. En Leeds. Entonces ahí yo leía y me acuerdo que me compré 20 canciones de amor. No, me acuerdo del título de... ¿De Neruda? De Neruda. ¿20 poemas de amor y una canción de amor? De una canción desesperada. Y me acuerdo que leía eso y me parecía muy extraordinario. Pero lo que me parecía muy extraordinario es que yo estaba trabajando en el lugar probablemente más lejos de mi propia casa en que yo he estado jamás. Y me acuerdo que había una ventana que quedaba justo encima de mi cama. Y yo podía ver la luna y la luna era completamente distinta. O sea, el cielo de noche era en Leeds completamente distinto al cielo santiaguino. Bueno, todas esas cosas son cosas que yo logro contar en una entrevista como esta. Porque son... Bueno, después dije que me iba y el gerente se dio cuenta que yo era absolutamente indispensable. Entonces no quiso verme. O sea, yo nunca pude pillarlo. Incluso en el stand donde estaba el administrador. Nunca pude estar ahí de tal manera que nunca lo vi. Y estuve un mes y medio más porque no pude decirme voy. Entonces de... ¿No pude despedirme? No pude despedirme. No pude despedirme, pero también iba a recibir una plata por irme y todo eso. Entonces a los seis meses me fui de ahí rumbo a Berlín donde vivía mi hermana con su marido y con un niño chico. ¿Y de ahí trabajaste en el supermercado norteamericano? Ahí trabajé en el supermercado norteamericano en Berlín. Que era un trabajo muy extraordinario porque uno podía trabajar una hora o doce horas. La hora que tú quisieras. Entonces tú a las cuatro de la tarde no tenías nada que hacer. Llevas a trabajar tres horas. Y era muy bien pagado. Y era un supermercado exclusivamente para los soldados americanos. Porque Berlín estaba dividido después del tratado de Yalta. Quedó una parte para los ingleses, una parte para los franceses, una parte para los norteamericanos. Y la otra mitad era soviética. Soviética, digamos. Entonces ahí... ¿Pero cuál era tu tarea ahí? En ese supermercado. La tarea mía era reponer los picles, los envases de picles que se iban muy corriendo porque era nada más que para soldados norteamericanos el supermercado. Entonces yo reponía, cada 20 minutos reponía los picles. Y tenía que ponerle el precio a los picles y todo eso. ¿Hacía yarte en ese momento? Claro, porque la mitad del día yo iba a la Escuela de Bellas Artes de Berlín. La Hochschule für Bilde der Kunst. Entonces ahí hice litografía. Ah. Ahí hice litografía. Estuve como seis meses haciendo litografía. ¿Y qué año regresaste a Chile? El 70... Comienzo del 71. ¿En medio de la Unidad Popular? Digamos, la Unidad Popular no era en medio, pero la Unidad Popular ya llevaba tres o cuatro meses ya, digamos. ¿Y cuál fue tu... ¿Cómo te insertaste en Chile en ese momento? Fue muy difícil. Fue muy difícil porque yo caí de nuevo en mi familia. Porque no tenía dónde dormir ni dónde estar. Entonces caí de nuevo en la jerarquía familiar. ¿Y eso? Lo que fue lo más traumático de todo. Era mucho más traumático que haber vuelto. O haber vuelto ahí. ¿Después de seis años de viaje? De siete años. De siete años donde estuve en miles de lugares, donde vi cosas que no vería nunca de nuevo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo fue empezar a hacer arte también? No, durante la Unidad Popular yo no hice arte. Yo militaba en un partido de la Unidad Popular y el partido, junto con otros dos compañeros, nos mandó a trabajar en el cobre. Se me olvidó el nombre de la... ¿Que es la mina, Chiquicamata? No, 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 en el cobre, en el sur, en Rancagua. Ah, la Breiden. Ya, el teniente. El teniente. El teniente, exactamente. Y ahí trabajé yo hasta el golpe. ¿Y qué tenías que hacer? Teníamos que hacer... Estábamos en contacto con obreros que trabajaban abajo en la mina. Y nosotros, digamos, hacíamos afiches. Unos afiches que eran enormes y que eran monocromos. Eran en negativo. Tenían un fondo verde oscuro, suponte tú con letras blancas. Enorme. ¿Y es serigrafía? Serigrafía. Entonces, ahí yo hice por segunda vez serigrafía. Primero en la Tingeré de Madrid y después en este taller que teníamos en el cobre. ¿Y ya viene el golpe militar? Viene el golpe militar, claro. Al año y medio que yo estaba ahí, viene el golpe militar. Y yo me acuerdo que yo estuve en Santiago el día antes del golpe. Porque también trabajaba, digamos, una o dos veces por semana en un taller de serigrafía que tenía el MAPU en Santiago. ¿Y ya en las conscientes sumabas a la serigrafía, la política y Liechtenstein como en una idea de obra o todavía no? No, sí, lo que pasa es que Liechtenstein me había impresionado mucho por lo duro de las imágenes. Y eso tenía que ver con las letras, digamos, con la tipografía, las tipografías que yo ocupé en el cobre. Eran cosas en negativo, eran letras blancas con fondos verde oscuro o violeta oscuro o rojo oscuro. Y estas cosas se ponían, se pegaban. Pero tu primera exposición, entre el 74 y el 77, tu base es Goya contra Bruegel, de la chilena pintura historia y final de pista, que son todas como dibujos en general. No, pero había pinturas también, final de pista era solamente pintura. Claro, pero de la chilena pintura historia y Goya contra Bruegel eran dibujos. Eran dibujos. ¿Con rapidograf? Con rapidograf y instrumentos. O sea, a mí me interesaba mucho, digamos, que no hubiera la línea hábil y temblorosa, digamos, de los dibujos, sino que hubiera una línea que estuviera hecha con instrumentos. ¿Por qué esa idea de la mano mecánica o de la mecanicidad en el dibujo? Porque eso me permitía hacer cosas muy divertidas. Entonces producí una cosa muy divertida y una técnica absolutamente dura. Y logré una habilidad y un placer muy grande en hacer estas cosas. Trabajaba con instrumentos. Pero también había una... Eran dibujos burlones, o sea... Por eso te digo que tenía mucho humor, eran burlescos y estaban sacados de las tiras cómicas. Y yo logré una cosa... Y también me interesaba mucho el durero. Entonces me interesaba la trama del durero, la trama de Goya y hacía una mezcolanza, digamos. Y esa... Y era parecido el dibujo técnico también. Había... Sí, pues ya estaban las líneas de corte. Había mucha utilización de la hoja gráfica que se utilizaba en ese momento también. Exactamente. Pero ¿cómo era estar dibujos? Porque requería muchas horas de taller. No, trabajaba... Yo vivía con Corina en un pedazo de parcela que tenía mi papá en Los Domínicos. Entonces ahí vivíamos... Ahí vivíamos y yo tenía un taller chico. Y yo dibujaba ahí ocho o nueve horas al día. Y logré una especie de habilidad y de destreza y de rapidez extraordinariamente grande. O sea, hice una gran cantidad de dibujos. Y eso en medio también de un país convulsionado. Era también una especie de... Exacto. Era un país que... Estaban los milicos ya en grande. Y tú nunca tuviste relación con las universidades. Nunca quisiste hacer clases en las universidades. No, no es que yo no haya querido, sino que nadie me tomaba. Porque lo que pasa es que cuando yo volví de Europa, la izquierda artística, con esto, entre comillas, estaba funcionando y estaba muy estructurada, digamos. Había una jerarquía en el Partido Comunista, en los otros partidos. Entonces yo no tuve... Bonatti hizo un intento de... Que yo trabajara como ayudante, digamos, en algunas universidades. Cosas que no ocurrió... Porque la gente me miró muy a huevo. Yo era un tipo que había estado en Europa, que venía llegando, yo era un afuerino. Yo era un tipo... que no entraba dentro de los círculos de lo que había que hacer en arte, que hacía una cosa completamente distinta en arte. Entonces, yo fui un poco rechazado por este grupo, que era un grupo muy homogéneo, que eran todos amigos, que eran todos de izquierda, y yo era de otra izquierda, digamos distinta. Entonces, quedé sin pega. ¿Y cómo te ganabas en la vida? Me ganaba la vida ahí, me ganaba la vida... ¿Tú dices después del golpe? Sí. Después del golpe, yo entré al Instituto Cultural de las Condes a hacer clases de pintura. Porque... ¿Era la primera vez que hacía clases? Era la primera vez que hacía clases. Entonces, ahí era muy difícil entrar, porque era una institución supuestamente también gobernada por el poder. Claro. Pero había una persona que era el director que era un tipo muy simpático, era un DC. No sé por... Nunca nadie supo por qué estaba ahí. Y... Entonces, me dijo que eventualmente yo podía hacer clases de pintura que dependía de la posibilidad de que se fuera un profesor de pintura que hacía clases desde hacía 20 años. Entonces, ese señor estaba un poco divertido. Ese señor, digamos, en una clase, en la primera clase del año, le dijo a las alumnas que lo esperaran 15 minutos porque él iba a ir a la esquina y en la esquina se tomó todas las cervezas que tú te puedes tomar en 15 minutos, que pueden ser 8. Entonces se tomó entre 7 y 8 y 8 cervezas y cuando volvió a la clase estaban todas las alumnas esperando entonces le dijo que se acercaran y se acercaran todo lo que pudieran y cuando se acercó todas las alumnas estaban a un metro de él y le hizo así y les tiró todo el tufo de la cerveza entonces ahí lo echaron y ahí entré yo. ¡Wow! Ahí entré yo como profesor y le hacía clase a señoras de clase media alta y a señoras casadas con milicos en fin y ahí yo aprendí a enseñar cosas básicas cuántas veces la parte chica es la parte grande de un tarro ¿entiendes? La porción, dibujo, color y después les enseñé a pintar entonces había gente que había una señora digamos señoras de 80 años que estaban muy fascinadas con el curso y que siguieron pintando pero yo creo que si una persona hace clase a señoras entre 60 y 80 años aprende más que en ninguna parte o sea un tipo que hace ese tipo de clase puede hacer clase en cualquier parte de cualquier cosa porque era lo más duro pero era gratificante porque había muchas personas que trabajaban muy bien ¿y qué hacían como obra entre medio? ¿finales de los 70? no, no esto de acá es después del golpe yo te estoy contando del Instituto Cultural de las Condes mientras yo hacía clases yo dibujaba prácticamente todo el día yo hacía dos clases de tres horas y el resto del tiempo lo dedicaba a dibujar ¿y la chilena pintó la historia? ¿por qué ocupaste a Jaime Badel? ¿por qué sale la imagen de él? ¿por qué hay una alusión al pintor de Domingo? no, es un pintor lo que pasa es que la teoría mía era que bastaba que cualquier persona estuviera posando con una paleta y con unos pinceles y que tuviera un caballete detrás era un pintor como la señora del Instituto de las Condes exactamente o sea bastaba este pequeño decorado para que el señor que estaba ahí se transformara en un pintor y Badel era muy buen actor entonces yo le puse un abrigo un sombrero un sombrero no sé cómo se llaman esos sombreros ¿de copa? no, de copa no de calañés creo que se llama que son los sombreros que ocupaban los actores norteamericanos en la década del 40 entonces aparece de pie con una cara muy extraordinaria y con un pincel en la mano y con una paleta y hay un caballete que está un poco ladeado de tal manera que tú no ves lo que hay en el caballete pero adentro de ese catálogo de ese libro era un díptico una cosa así no, ese es el catálogo de la exposición de la Chellena Pintura Historia en ese catálogo también hay un texto tuyo ese texto mío pero está firmado por un sobrino mío que tenía tres meses por Tomás Espina ¿y por qué hiciste ese juego? por jugar y también porque yo quería mucho este tipo que era hijo de mi hermana que tenía tres meses pero también había una crítica a la pintura tradicional chilena en esas exposiciones en esos cuadros de honor tuyos dibujados claro había si tú quieres a mí lo que me interesó es que había toda una visualidad masiva es decir una visualidad que estaba básicamente en los diarios en las revistas en los almanaques en los catálogos ¿entiendes? y que básicamente tenía que ver con la fotografía eso quiere decir que a mí me interesaba mucho la fotografía como fuente y yo empecé a coleccionar estas cosas y fui a los mercados persas y qué sé yo tratando de comprar y de tener la mayor cantidad y todo lo que yo hice sale de ahí de ese archivo de ese archivo exactamente era un archivo donde lo que me interesaba era cómo por ejemplo los mejores atletas del año 21 entonces había una estructura que transformaba a estas fotografías que eran círculos entonces había nueve círculos y esos eran supotitud los mejores corredores de 100 metros planos entonces yo ocupé esa estructura bastante digamos para poner pintores ahí que no eran pintores eran inventos chiste no eran inventos estaban sacados todos de fotografías y tenían nombres inventados por mí entonces ese dibujo dice que los mejores chilenos pintores de todas todas las eras eran esos oye los quebrantagüesos y que no paga ya lo conocían sí yo lo conocía yo lo había visto porque Kai fue a la exposición mía de la chilenina pintura e historia y le pareció muy buena y empezamos a trabajar juntos o sea todo el todo el 76 nosotros hicimos dos libros con Ronald sí el espacio eso en el 80 ¿no? el espacio o antes mucho antes ¿cuál era? eso está todo en un libro que se llama Visual ah sí, claro Visual que yo creo que tú no lo tienes no, no estaba del 76 del 76 77 ¿y era un era un trabajo editorial? tuyo con Kai mío conmigo con Kai nosotros hicimos un libro que se llama Visual donde yo aprendí una gran cantidad de cosas porque Ronald era realmente un maestro y nos hicimos muy amigos y estaba la Catalina Parra y yo vivía ahí en el taller que era el garage de la casa que arrendaban que el tipo lo pintó blanco era muy arquitecto también entonces quedó impecable y trabajábamos arriba de unos tableros con caballete era muy entretenido y íbamos descubriendo cosas todos los días ¿entiendes? y si tú ves visual visual es realmente un trabajo colectivo y después cuando ya porque Ronald Kai entendía de edición y de gráfica y todas esas cosas pero se había hecho un texto maravilloso sobre el quebrantahuesos y para mí el quebrantahuesos fue extraordinariamente importante porque las imágenes que aparecen en el quebrantahuesos son fragmentos de diario que están pegados con otros fragmentos del diario y había un texto que estaba sacado de diferentes tipografías de diferentes tipulares que encajaban y todo con un tono burlón con un tono burlesco claro pero ahí también estaba metido Enrique Lin también estaba metido Enrique Lin por supuesto estaba Lucho Yarsun Enrique Lin Mikanor Parra y no me acuerdo Jodorowsky también estaba ¿Tú fuiste amigo de Jodorowsky? No no lo conocí lo conocí a la pasada y en esa época en que trabajaban con Kyle también eran amigos de Lin Lin eso un poco después eso un poco después sí ¿Y cómo fue la aparición para ti o el texto porque el 80 saca Ronald Kyle el espacio de acá ¿Y el 80? Sí el 80 ya el 80 que es un texto muy significativo para el arte hoy en día sí porque es significativo en cuanto que él revela que Dittborg tiene un pensamiento visual sí que es distinto a hacer obras que es la suma de las obras tú eres consciente de que tú porque hasta el día de hoy uno puede ver en tu trayectoria completa una mecánica operativa de pensamiento para poder realizar tu obra en esa época del 80 pero era al revés también el pensamiento para hacer mi obra salía de las obras que yo hacía de una manera más bien intuitiva aunque trabajara con instrumentos y con todo tipo de instrumentos fríos digamos lo que yo pensaba o lo que yo pensé salía de lo que yo había hecho no tenía una teoría digamos que yo aplicaba en los dibujos sino que era al revés de los dibujos salía una cantidad de teorías posibles y que Ronald muy astutamente y muy vívidamente tomó que no te abonnes experimento que no te abonnes me a ver con la teoría en la teoría de la teoría que yo he visto y que no te abonnes